hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de los del lonto y estamos desde el gimnasio de lotos una escuela de la ciudad de bogotá que lleva más de nueve años entrenando y preparándose para dar lo mejor de ellas en las competencias a nivel nacional e internacional también estuvieron en méxico y allí fue donde conocí a diana la entrenadora estamos hoy acá y quiero que conozcan cómo son sus entrenamientos y que se animen a entrenar con ellas también vamos como deportista empecé por allá en 1996 hace muchos años es decir que ahorita completo 27 años en el corrismo con lotos estoy trabajando desde el 2012 inicié en el colegio de la sabiduría y armé el equipo y a partir del 2014 ya es club independiente es decir que vamos nueve años como club independiente somos una de las pocas escuelas que manejamos tanto el performance shift como el chip entonces pues les voy a seguir expandiendo y creciendo en ambos aspectos tratamos de que sea como muy familia ellas sí están siempre como en un ambiente diferente sabemos que el ámbito de porras es súper crazy a veces y aquí tratando es tratamos de mantener como esa parte de los valores y a los papás les gusta mucho eso es tenemos como referente en la flor de lote que es el símbolo de la perseverancia entonces creo que eso es como algo que siempre les hago a las mías el énfasis que no importan los problemas no importan las dificultades y las crisis siempre podemos salir adelante ahorita nos estamos preparando para el festival distrital que ojalá se pueda hacer por favor y dere vamos también a ir al cheer con todos los equipos también estamos planeando ir con algunas niñas a la actividad de tombo family vamos a ir también a masters y estamos ya mirando a hacia a final de año a cual de las competencias adicionalmente obviamente el federado ya que somos parte de la liga bojotana de porrismo y la federación colombiana la parte de sir la trabajamos en esta sede que se llama jr sport life gym center que queda ubicada en el barrio la haya en la calle 26 sur número 14 32 les tenemos una noticia que acabamos de abrir nuestro estudio das que queda aquí a tres cuadras en la calle 27 sur el número 18 12 y 18 pueden contactarnos por instagram arroba lotos all stars facebook lotos all stars que tenemos nuestro canal de youtube lotos también nos pueden encontrar en twitter y mi número de teléfono es mi número de contacto para toda la escuela que es 3 13 403 80 44